...alturas, gracias a todos y todas por asistir a esta jornada, gracias a la organización, gracias también por invitarnos, por darnos voz también a otras administraciones, más allá de la Administración General del Estado, y de hecho el ámbito local, el ámbito autonómico es también esencial en este momento de cambio de paradigma, donde pasamos de una realidad, o sea, de un derecho formal, el derecho a la vivienda, a un derecho real a través de esta ley estatal de vivienda de la que estamos hablando hoy. Una ley urgente, necesaria, para avanzar en el derecho a la vivienda, sobre todo después de la situación que llevamos viviendo desde 2008. También yo quería dar las gracias en especial a la vicepresidenta Yolanda Díaz, a la ministra Yone Velar, a la alcaldesa de Acolao por su presentación, por su apuesta clara y decidida por las políticas públicas de vivienda en el momento en el que nos encontramos, y sobre todo por introducir esa calidez, introducir esa amabilidad y esa emoción a la hora de defender los derechos de todos y de todas, al entender que somos representantes de la ciudadanía, que en ningún momento la sustituimos, y en entender que desde todas las administraciones lo que tenemos que hacer es ser la voz de los movimientos sociales, la voz de las clases populares que representamos y que nunca sustituimos. En esta mesa, que me toca presentar, moderar, hablamos de buenas prácticas en políticas de vivienda y hablaremos del ámbito local con Lucía Martín, compañera, concejal de vivienda de rehabilitación del Ayuntamiento de Barcelona, con el compañero Héctor Illueca, actual vicepresidente segundo de la Generalitat Valenciana y conseller de Habitatge y Arquitectura Bioclimática, excusar al compañero Rafa Mayoral, que no ha podido asistir, y yo misma, que soy alcaldesa de San Feliu, Lidia Muñoz, alcaldesa de San Feliu y presidenta de Habitatge Metropoli Barcelona, responsable de política de vivienda del área metropolitana. Ahora os explicaré lo que hacemos. Y esta mesa durará algo más de una hora, nos dan este tiempo desde la organización y también lo que nos comentan es que repartiremos, igual que en la otra mesa, repartiremos tarjetas para hacer preguntas al final, dispondremos de un poco más de tiempo, así que lo que queráis preguntar también os animamos. Y entrando un poco en el contenido de esta mesa, que hablábamos de experiencias desde el ámbito local, el ámbito autonómico ya es otra cuestión, que en nuestro caso el catalán es difícil de afrontar. Yo creo que con Lucía lo que compartimos es un denominador común muy claro y es que hemos estado solas en esta situación complicada, desde la crisis habitacional sin competencia, sin recursos y sin presupuestos reales por parte de la administración competente, que es la Generalitat de Cataluña. Con un parque público ínfimo, estamos hablando de, también lo comentaba Ada en su primera exposición en Cataluña, de un 2% de parque público de vivienda cuando queremos aspirar a un 15 en cinco años y cuando la media europea también se sitúa en estas cifras. Y un marco legal que tampoco se ha puesto en práctica, suerte o el único marco legal que nosotros teníamos, que nosotras teníamos, con Lucía también lo comentábamos antes, la percha donde de la administración local poder colgar toda la serie de actuaciones vinculadas a la defensa del derecho a la vivienda, era la ley del 2007, una ley aprobada por un gobierno progresista en la Generalitat, que quedó olvidada, que quedó en un cajón y que nunca se llegó a implementar desde el ámbito autonómico, sin embargo, era nuestra herramienta para parar el golpe desde los ayuntamientos para estirar de los recursos que nos marcaba esta ley, como el derecho al tanteo, como otros tipos de mecanismos que trabajados de la mano de los movimientos sociales se han podido ir poniendo en práctica, sobre todo por el reconocimiento del uso social de la vivienda y por aquí hemos podido actuar. Muy brevemente os explico también un poco la situación de mi ciudad, también es, tengo que decir que es muy agradable tener un espacio no más allá del propio entorno para explicar lo que hacemos, para poner en valor lo que hacemos y para también en un espacio de confianza poder poner en valor todas esas acciones que en solitario llevamos a cabo. Os explico un poco la situación de mi ciudad, de San Feliu y luego también os explico un poquito la situación del área metropolitana. San Feliu de Obregat es una ciudad de 46.300 habitantes, una ciudad de menos de 50.000 con servicios de más de 50.000, recursos de menos de 50.000 pero con servicios para toda la ciudadanía pensando en esta, bueno, sabiendo que tenemos este hándicap de no traspasar la frontera de los 50 con lo que conlleva que tenemos menos recursos de la Administración General del Estado y, bueno, pues con lo que tenemos hacemos todo lo que está en nuestras manos. Una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, el 70% de espacios naturales, también hay que decirlo, con un núcleo urbano muy consolidado y con varias reservas de equipamientos para trabajar, que nos ha dado el instrumento también para poder trabajar las políticas de vivienda en materia de oferta. Y nosotras desde el inicio del 2011, que fue cuando volvimos a recuperar la alcaldía en San Feliu, planteamos un plan local de vivienda con dos ejes fuertes, ¿no? Uno, todo lo que tenía que ver con la materia social, ¿no? Nos encontramos ante las primeras consecuencias de los desahucios y de la crisis habitacional y también todo lo que tenía que ver en materia de oferta, ¿no? De oferta pública de vivienda, de creación de un parque público de vivienda y también de fomento de la oferta privada, ¿no? También comenzábamos a caminar de la mano del ámbito privado. Os explico algunos ejemplos que para nosotras son satisfactorios y también sabiendo de lo que nos encontramos, ¿no? Nosotras nos encontramos una serie de solares disponibles que provenían de un urbanismo feroz, donde la búsqueda del beneficio particular, ¿no? Más que social, era el objetivo. Nos encontramos con suelos dedicados con calificación de hotel, con suelos calificados de oficina, ¿no? Con una visión monetarista, ¿no? O especuladora desde lo público, ¿por qué no decirlo, no? Porque el objetivo de aquello sería una concesión o lo que fuera y entendíamos que desde el ayuntamiento no teníamos ni que fomentar hoteles ni que fomentar oficinas, ¿no? En un momento de crisis como el que estábamos viviendo y le dimos la vuelta, hemos sido capaces de revertir todo esto con las dificultades que ello conlleva, porque en materia urbanística pues también aplicar todos estos cambios no es sencillo, no es rápido, pero el resultado es que hoy tenemos una promoción de 90 pisos para gente mayor autónoma en un régimen de cesión de suelo y aquellos suelos destinados a oficinas y a hotel ahora mismo son 70 pisos sociales en régimen de alquiler. Este es el resultado en lo que sería el fomento de la oferta. En ámbito privado también hemos, bueno, hemos fomentado bonificaciones a las personas, a los pequeños propietarios que ponían sus pisos a disposición de alquiler. También ayudas a la rehabilitación, ¿no? También mecanismos que existen, ¿no? Que no son novedosos, pero que sí, un poco el resumen sería este, ¿no? Todo lo que está a nuestro alcance, ¿no? Ponerlo al alcance también de la ciudadanía. Y la virtud de, la virtud de, lo enlazo con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Con esta ley estatal de vivienda, yo creo que la virtud es que todo lo que hemos hecho muchos de nuestros ayuntamientos por una cuestión de voluntad, ahora tendrá que ser por una cuestión de obligación, ¿no? O sea, no dejar al gobierno de turno la voluntad de cómo implementar las políticas públicas de vivienda, yo creo que es trascendental para las administraciones locales, ¿no? Antes se comentaba en la mesa anterior y, bueno, los que venimos del mundo municipal, enseguida se nos encienden todas las alarmas, ¿no? Todas las alertas cuando, y vemos la importancia, ¿no? De que también desde la Administración General del Estado se piense cómo luego se van a aplicar esas políticas. Que luego venimos, los que estamos en el rango más bajo, pero también el rango más cercano a implementar esas políticas, ¿no? Entonces, este punto yo creo que también es muy importante, ¿no? El transformar, el hecho de poder transformar las voluntades en realidades, ¿no? Y en obligaciones para nosotras es muy importante. Y luego también hay otro tema muy importante vinculado a un aspecto que comenta la ley, que es este blindaje de la promoción pública de vivienda. Los ayuntamientos también se han dedicado durante muchos años a especular con su suelo público, a venderlo, a alienarlo, a venderlo a otra Administración mismo y esos pisos también, luego eran vendidos también, también pasaban al mercado privado, ¿no? Yo creo que este blindaje de que todo lo público siempre sea público y eso nos da una esperanza, ¿no? Y un trabajo, un horizonte mucho más esperanzador. Por lo que hace, yo misma no me controlo el tiempo, quizá me estoy largando y os quiero explicar también la experiencia del área metropolitana, ya acabaré con esto, ¿no? Más allá del ámbito específico de mi ciudad, en el área metropolitana. El área metropolitana es una administración supralocal formada por 36 ayuntamientos. No os imaginéis un continuo urbano de ciudad a ciudad a ciudad, ¿no? También os he hablado de espacios naturales, de conexiones biológicas, o sea que tenemos mucha materia común de conexión entre ciudades más allá de lo urbano, ¿no? Para trabajar. Y el ámbito de la vivienda había sido también un ámbito muy focalizado también a la vivienda de protección oficial de compra-venda. Teníamos un organismo que es el IMSOL y lo que hemos hecho desde el mandato anterior, desde que la alcaldesa de Barcelona es la presidenta del área metropolitana y el anterior alcalde de San Feliu también fue responsable de las políticas de vivienda. Al organismo de gestión de suelo y de promoción pública de vivienda del área metropolitana también le dimos la vuelta. Estaba destinado a políticas de compra-venda y lo estamos orientando a políticas de alquiler, ¿no? Para que las promociones sean de alquiler. El ejemplo que os ponía antes de las 70 viviendas de San Feliu es uno, ¿no? Es uno de los primeros que pasó, ¿no? Olvidémonos de la cuestión de compra-venda y vayamos a la apuesta firme por el alquiler, ¿no? Y desde el IMSOL lo estamos haciendo. Y en paralelo, también en el mandato anterior, cosa que los compañeros, compañeras socialistas nos decían que era imposible. En paralelo, hemos creado una empresa mixta, una sociedad de responsabilidad compartida, ¿no? También se habla de la corresponsabilidad del sector privado, ¿no? Sin ansias especulativas, sino también para fomentar y para poder garantizar este derecho a la vivienda. Y lo que se nos decía que era imposible lo firmamos el 4 o 5 de noviembre, según Javier. Él es uno de los artífices de esta sociedad de Habitacha Metrópoli Barcelona, que tiene un objetivo muy claro y es la construcción de 4.500 viviendas en el área metropolitana. Y es un organismo compartido también con el Ayuntamiento de Barcelona, donde el 50% es capital público, 25 área metropolitana, 25 ayuntamiento y el 50% de incorporación privada a través de un concurso público, ¿no? Lo que el modelo, el modelo es un modelo inédito en nuestro país, pero un modelo concurrido en muchas ciudades europeas, ¿no? Cogiendo el ejemplo de Viena, de Amsterdam, de Berlín, pues hemos trabajado con este objetivo, en esta dirección y lo que se nos decía que era imposible, pues ahora es una realidad, ¿no? Yo creo que lo bonito y el mensaje de transformación que desde nuestro entorno podemos dar es ese, ¿no? De cómo transformar las voluntades en realidades y ser partícipe de ello, ¿no? Y acompañada de todos y todas vosotras, de los movimientos sociales que han ido empujando para que todo esto sea posible, pues yo creo que es para felicitarnos todas y todos en el día de hoy en lo que nos lleva, nos tocará también pelear por delante, que no será fácil y aquí, bueno, aquí estaremos, ¿no? Para lo que haga falta. Y en principio, yo lo dejaré aquí, ¿no? La cuestión de Habitacha Metropolitana es uno de los instrumentos más interesantes, ¿no? Que ahora en la actualidad también podríamos poner como ejemplo, ¿no? De cómo esta corresponsabilidad público-privada y no solo en el ámbito de que se incorpore alguien y que se incorpore una empresa y que ejecute, ¿no? Estas acciones, sino que desde la parte pública formamos parte en todo momento de la toma de decisiones del seguimiento y el control de este mecanismo que es compartido y que dará un muy buen resultado en nuestro entorno metropolitano. Y, bien, te lo dejo aquí. Le doy paso a mi compañera, a Lucía Martín, y ella nos explicará también el ejemplo de Barcelona y cómo también son referentes en todas las políticas de vivienda. Bueno, hola, ¿se oye bien? Buenos días a todas. Me hace también ilusión volver a estar aquí en el Congreso después de unos años, ¿no? Había estado aquí unos años atrás para poder compartir con vosotras pues aquellas políticas de vivienda que estamos impulsando desde el ámbito municipal, en concreto desde Barcelona y hacerlo en un momento tan importante como este en el que se nos abre una oportunidad que que bien se ha dicho mucho, ¿no? Es histórica realmente tener la oportunidad de tirar para adelante la primera ley estatal en este momento, ¿no? En el que se suma toda la problemática estructural, la emergencia habitacional que hace tiempo, que hace décadas que arrastramos, ¿no? Más todo lo que hemos visto con la crisis del COVID, ¿no? Que ha puesto la vivienda otra vez en el centro del debate público y también nos ha permitido ver, ¿no? Medidas que precisamente se aprobaban desde el Gobierno del Estado que siempre nos habían dicho que eran imposibles y que no se podía, ¿no? Pero, por ejemplo, parar los desahucios, estamos en un contexto, ¿no? En el que para mí es especialmente importante que se pueda escuchar también la voz y las experiencias de los municipios para que precisamente este proyecto de la ley estatal sea, como decía Lidia, efectivo, ¿no? Tenemos mucha responsabilidad, debemos dar respuesta a problemas reales que los vecinos y las vecinas nos plantean cada día. Somos los ayuntamientos las que, digamos, que las que primero tenemos que dar respuesta a esas situaciones, ¿no? Ya sabemos que formalmente quien tiene las competencias de vivienda son las comunidades autónomas. No os voy a explicar cómo ejercen sus competencias de vivienda la Generalitat de Cataluña porque seguramente muchas de aquí me diráis, imagínate aquí en Madrid que no tenemos ni una ley de vivienda, pero, ¿no? Ya decía, las competencias formalmente son de las comunidades autónomas, pero el Estado controla muchísimas normativas que son claves para influir en las políticas de vivienda y ahora, hace años esto podía parecer difícil de entender, pero hoy en día lo tenemos todos claros, el dinero, la regulación de los desahucios, la fiscalidad, ley de alquileres, ¿no? Todo eso es competencia estatal y hemos visto durante años que no se ha hecho nada, por lo tanto, es un momento histórico y no podemos no podemos arriesgarnos a tener una ley de vivienda que formalmente parezca un gran avance, pero que luego a la hora de aplicarla no sea realmente efectiva y ambiciosa, por lo tanto, tenemos un trabajo por hacer a partir de este acuerdo que evidentemente es histórico, pero que tenemos que seguir desarrollando. Yo voy a compartir algunas de las cosas que sí que hemos, que estamos poniendo en marcha desde Barcelona y a la vez voy a intentar, digamos, conectarlas, ¿no?, con qué es lo que necesitaríamos de esta nueva ley estatal para, pues, blindarlas o incluso llevarlas más allá. Antes de empezar, simplemente algunas informaciones así, flashes de contexto para que nos hagamos una idea, son cosas que muchas sabemos, ¿no?, otras cosas más específicas de la ciudad, pero yo creo que también nos ayuda a situarnos. Evidentemente tenemos un parque público inexistente, inexistente, eso es común a todo el Estado, porque efectivamente se ha fomentado, de hecho se han puesto muchísimos recursos públicos a hacer vivienda protegida de compra, que es un concepto que decimos siempre en la concejalía, en Europa nadie entiende, nadie entiende que la vivienda protección oficial sea de compra, aquí se ha hecho, respondiendo a un modelo muy claro. Tenemos en Cataluña 140.000 personas inscritas en el registro de solicitantes de vivienda pública, 40.000 en la ciudad. En Barcelona el 38% de la gente vive de alquiler, eso hace que la problemática de las subidas de los precios sea muy mayoritaria, estamos a niveles de vivienda en alquiler de otras capitales europeas. El 30% del parque de vivienda en alquiler está en manos de propietarios que tienen más de 10 pisos, y eso también lo contaré luego, cómo hemos podido desmontar ese mantra que siempre se ha dicho, toda la vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios, esa pobre viuda que no llega a final de mes, entonces no podemos poner en marcha según qué políticas, la disputa del relato es muy importante y para combatirla también se necesitan datos, por eso quería compartir este dato, que es relevante, ya no es el 95% de los pisos en alquiler son de pequeños propietarios, sino que más del 30% de las viviendas que están en alquiler en la ciudad son propietarios que tienen más de 10 viviendas. Tenemos una taxa de sobresfuerzo para pagar el alquiler, no solo en Barcelona, en todo el Estado, de las más altas de Europa, el esfuerzo que hay que hacer para pagar en relación a los ingresos de las familias es superior a la que tienen la mayoría de países europeos en nuestro entorno. Tenemos un tejido de promotores sociales, cooperativos, incluso privados sin ánimo de lucro, que es muy incipiente respecto a lo que tienen en Europa, y eso lo digo porque nosotras somos grandes defensoras de un liderazgo público a la hora de hacer políticas de vivienda, pero a la vez sabemos que eso no se puede hacer en solitario. Tenemos un parque de viviendas de 600.000 en la ciudad, si estamos diciendo que queremos parecernos a Europa, necesitamos que el 10 o el 15% del parque sean viviendas asequibles, pensad de qué cifras hablamos, si el total es de 600.000, eso es imposible que consiga ni construirlo, tampoco porque no hay espacio, pero ni gestionarlo únicamente en la administración pública. No hay espacio y tampoco aún hay financiación para hacerlo. Por lo tanto, necesitamos aliados y aliadas para esa promoción de vivienda en alquiler asequible o otras fórmulas no especulativas que ya existen en Europa, y las housing associations o otro tipo de organizaciones, incluso privados, privados que están dispuestos a hacer un beneficio moderado, limitado, y que nos ponga eso, ganar el máximo en el mínimo tiempo posible y, por lo tanto, vulnerar el derecho a la vivienda. Ese tejido en la ciudad existe, pero todavía es muy incipiente en relación al resto de Europa, pero existe y ya podemos estar colaborando con ellos. Yo creo que es interesante compartir esa experiencia para que se conozca. A la vez tenemos un tejido social fuerte, organizado, alrededor de la problemática de la vivienda, y eso también ha permitido que, como decía Lidia antes, tengamos un contexto normativo que yo creo que es bastante, si no el más, de los más garantistas de todo el Estado, me atrevería a decir que el más, y quiero poner en valor no solo la ley catalana por el derecho a la vivienda, que, como digo, es el paraguas que luego nos ha permitido desde el Ayuntamiento desarrollar muchas cuestiones que hasta entonces no se habían puesto en marcha. Eso es verdad, todo requiere de voluntad política, pero existía esa ley, no solo la ley desde 2007, sino también la ley de emergencia habitacional de 2015, impulsada por los movimientos sociales. Yo creo que es muy importante, porque empieza a introducir el concepto de la corresponsabilidad a la hora de dar respuesta a la emergencia habitacional, y eso es muy importante, que esta nueva ley de vivienda también recoja. Yo creo que aquí tenemos campo por mejorar, y también, por supuesto, seguro que lo conocéis, la ley de regulación de precios, que también se ha aprobado hace ya un año en el Parlamento, que está vigente, pero que, como también sabéis todas, está amenazada porque el Partido Popular, o sorpresa, pues la ha recurrido al Constitucional, y por lo tanto es muy probable, bueno, efectivamente es una norma que está en riesgo, y por eso también es muy importante que la legislación estatal, después de este primer ejemplo, una comunidad autónoma que tira adelante una ley que realmente o congela o baja los alquileres, todos los alquileres, pues es necesario que, frente a la amenaza de esa sentencia del Constitucional, tengamos un paraguas estatal que haga ese blindaje. No hace falta que os diga nada del panorama estatal, pero básicamente sin dinero, sin parque público, bueno, sin dinero. Dinero ha habido, lo que pasa es que ha estado mal dirigido cuando ha habido, y estos últimos años que prácticamente, o sea, teníamos un presupuesto del Partido Popular de 400 millones de euros. Ahora lo tenemos de más de 2.000, también porque en Europa, ¿no?, están llegando los fondos de Next Generation, tenemos que ser muy exigentes con el presupuesto estatal de vivienda, recordemos que tener un 1% del PIB en el presupuesto estatal para vivienda, es, digamos, lo que no se equipararía a otros países de Europa, eso serían 12.000 millones anuales, y ahora, gracias a Europa, estamos en torno de los 2.000 y los 3.000, y ya es un récord mundial. O sea, pero, ¿para qué vamos hasta dónde tenemos que llegar, no?, porque lo que es evidente es que sin dinero no hay políticas de vivienda. Luego con dinero se pueden hacer mal, pero si no hay dinero, ya no se hacen. Y el tema de la fiscalidad, lo comentaba el compañero de comisiones, a mí me parece clave hablar de fiscalidad, la fiscalidad es una herramienta potentísima para redirigir políticas de vivienda, y básicamente para lo que ha servido ha sido para que cuando el Estado ha dejado de poner dinero y se ha retirado de hacer política de vivienda, la fiscalidad ha sido una puerta abierta para que venga el capital privado a hacer, pues evidentemente, política de vivienda especulativa y sin ninguna voluntad de garantizar el derecho a la vivienda. Con este contexto que tenemos, ¿qué es lo que hemos estado intentando hacer en Barcelona durante estos años? Pues una de las primeras cosas que quería compartir era precisamente la creación de, hablaba antes de los datos, el 30% del parque de alquiler en manos de grandes propietarios. Todos estos datos que contrarrestan un relato que se ha instalado y que de hecho relato que ha ayudado, todas las políticas de vivienda que denunciamos que se han ido aplicando durante estas décadas estaban apoyadas también en un relato, en un imaginario. La gente no ha comprado porque se haya vuelto loca, sino porque tenía muchas facilidades, nadie pedía un parque público de alquiler porque lo que la gente veía era un piso. Todo eso se ha construido con normas y con relato. Pues para contrarrestar ese relato y contrarrestar esas normas se necesitan una cosa que tampoco había en las administraciones que eran datos, estudios, análisis, todo eso no existía porque al no hacer política de vivienda y dejarla toda a la iniciativa privada o prácticamente toda, pues los datos con los que trabajamos básicamente son los de los expertos que luego son los que son entrevistados, son los que publican en los diarios, que todos sabemos quién, no hace falta que los diga, pues una de las primeras cosas que hicimos fue la creación del Observatorio Metropolitano de Barcelona, que básicamente es un organismo que depende de las administraciones públicas, la Generalitat, la área metropolitana, el Ayuntamiento y la Diputación, las cuatro administraciones digamos que estamos en Cataluña y que se dedica a eso, a analizar con datos oficiales cuál es la situación del mercado de la vivienda, cuál es la estructura de la propiedad, qué está pasando con los precios, todas esas noticias de El Idealista o Fotocasa, todos son datos, estos actores son actores importantes evidentemente, pero son jueces y son parte de la problemática, por lo tanto para contrarrestar esa visión que ha sido la hegemónica, lo primero que teníamos que hacer era generar un espacio que pudiera generar esos estudios, esos datos, esos análisis que sirvan, por ejemplo, para descubrir que ese parque de viviendas en alquiler no es mayoritariamente o no es prácticamente todo de pequeños propietarios, pues esa creación del Observatorio Metropolitano me parece relevante, tenéis la web, ahí están sus estudios y era lo primero que quería compartir. La otra política, bueno, una de las políticas claves en las que estamos muy concentradas desde el Ayuntamiento es en la creación del parque de viviendas equibre de la ciudad, que como decía Ada también al principio, cuando llegamos nos encontramos un parque de alrededor de unas 7.500 viviendas bajo gestión municipal, ahora estamos un poco por encima de las 10.000, veremos a dónde llegaremos porque el COVID nos ha afectado, pero realmente el esfuerzo que estamos haciendo para ampliarlo y la diversidad de herramientas que hemos puesto en marcha para conseguirlo es lo que quería compartir con vosotras. Simplemente algunos números, ahora mismo tenemos prácticamente más de 2.000 viviendas en alquiler solo en obras, en obras, desde que hemos llegado en 2015 lo que hemos hecho es movilizar suelo para construir 6.600, esas 6.100 se van a ir construyendo en los años que vienen pero solo este año tenemos 2.000 pisos en obras, la mayoría de ellos en alquiler. Una comparativa así rápida, que los que venimos de Cataluña ya no la sabemos pero para que nos hagan una idea, la generalidad que es quien tiene la competencia formal de hacer esa vivienda pública, está construyendo en la ciudad 36 pisos de alquiler. Parece un chiste pero no lo es y lo que hace es reflejar la despreocupación y la inexistencia ya no de dinero que evidentemente no hay presupuesto pero de músculo funcionarial dispuesto a llevar a cabo según qué tareas sería imposible que ahora la Generalitat pudiera hacerlo porque no tiene dotados esos espacios. Esas 6.100 viviendas que en los próximos años se irán construyendo representan necesitan una financiación de casi 700 millones de euros. Acordaros que os he dicho que el presupuesto total que venía del PIB eran 400 para que veáis. Evidentemente eso no es solo dinero municipal sino que básicamente la promoción de vivienda en alquiler que como digo nunca en la ciudad se había hecho tanta vivienda en alquiler como ahora la estamos tirando adelante gracias a que tenemos financiación europea financiación del Banco Europeo de Inversiones financiación del Consejo de Europa con la financiación digamos de la banca tradicional sería imposible que estuviéramos haciendo este volumen de viviendas en alquiler porque como sabéis hacer vivienda de alquiler es mucho más caro que hacerla de venta tú la construyes la ventas recuperas en cambio el alquiler pues recupera mucho más tiempo por lo tanto tenemos otro problema otra cuestión hablamos de hacer parque público o hay dinero y hay nuevos mecanismos de financiación no solo dinero no solo subvenciones sino lugar donde ir a pedir crédito para poder y eso lo hacemos desde el Ayuntamiento de Barcelona pero el Estado debería pensar en otros instrumentos el ICO hay ejemplos en nuestro entorno europeo de mecanismos de financiación que son los que están permitiendo a países o a ciudades como Francia o Austria realmente tener ese músculo que evidentemente no puede recaer únicamente en que un ayuntamiento que tenga recursos y que mira se espabila y se va a Europa aquí tiene que haber una cosa más estructural ¿qué otras cosas hacemos para ampliar el parque público el parque de viviendas asequibles? como digo una cosa es la vivienda que nosotras construimos y otra cosa es la que nosotras construimos con terceros que es este Lidia hablaba de la experiencia del operador metropolitano donde hemos ido a buscar un inversor privado que esté dispuesto a invertir en vivienda en alquiler asequible indefinida indefinida yo creo que este concepto también tenemos que ponerlo encima de la mesa porque entonces nos aparece el plan vive de Ayuso y entonces decimos mira Ayuso bueno que ya hay asequible tiene poco porque me parece que son mil euros pero no esas viviendas si al cabo de 40 años vuelven volvemos otra vez a caer en el error de la descalificación de la vivienda y no y millones y suelos públicos para que al final se quedan privatizados y no tengamos cuando los necesitamos esos pisos no los tengamos para realojar a las familias o para adjudicarlos a la gente que está a la espera de un piso público bueno pues una experiencia es HMB Habitatia Metropolis Barcelona para como digo atraer capital privado que se pone a disposición de un proyecto para hacer vivienda de alquiler asequible indefinido y aquí es importante que la ley por ejemplo que la ley estatal se hablaba antes de como esos beneficios fiscales que siempre se había dado a los privados que venían a trabajar en la vivienda como les daba la gana es decir haciendo el máximo beneficio en el mínimo tiempo y por lo tanto vulnerando el derecho a la vivienda sí que esa ley debe tener en cuenta o debe promover esas buenas prácticas que vemos en otros países hay privados que pueden estar dispuestos a venir y trabajar con condiciones asequibilidad periodos de calificación indefinidos ahí yo creo que las bonificaciones fiscales han de existir para premiar esas buenas prácticas eso sí las prácticas especulativas de ningún modo y por lo tanto hay que hay que atajar con ellas otra de las cosas que hacemos como digo la promoción de vivienda asequible la trabajamos también con ese tejido que es incipiente pero que es fuerte en la ciudad si lo comparamos con otros lugares incipiente respecto a Europa de promotores sociales estoy hablando de cooperativas vecinos y vecinas organizadas del tejido cooperativista de la ciudad a los que básicamente también fundaciones sin ánimo de lucro a los que básicamente el ayuntamiento lo que hacemos es cederle suelo por lo tanto ese elemento que encarece tantísimo cualquier proyecto lo cedemos en derecho de superficie no en ninguno de nuestros proyectos se ven de suelo lo cedemos en derecho de superficie para que estas cooperativas pues puedan construir y gestionar esa vivienda en cesión de uso que es una fórmula digamos no especulativa más estable que el alquiler no detallaré ahora pero es digamos existe en otros lugares de Europa y de también América Latina y de hecho o sea no es una parte pequeña del trabajo que hacemos pensad que tenemos hemos firmado un convenio con entidades paraguas que agrupan al sector cooperativista y de fundaciones para ceder suelo y viviendas a rehabilitar un total de mil viviendas los próximos años y vamos cumpliendo una de las cosas que pasa en Barcelona es que somos una ciudad muy construida muy densa tenemos el mar tenemos la montaña no tenemos mucho suelo disponible no hay grandes zonas de la ciudad que sean terreno por construir y el poco suelo que vamos teniendo pues no uno lo hacemos el ayuntamiento otro lo vamos cediendo las cooperativas y de momento ya estamos ese compromiso de mil viviendas en los próximos años pues ya hemos cedido suelo para que estamos básicamente a la mitad y es un convenio que firmamos el año pasado con lo cual nuestro ritmo y ese sector está creciendo se está musculando es un sector que está llamado a crecer en todo el estado y que dentro de unos años jugará un papel clave en la provisión de vivienda asequible de la ciudad porque como digo es imposible que una una administración pública pueda gestionar ese volumen ni financiar ni creo que queramos deberíamos tener un ayuntamiento únicamente dedicado a la gestión del parque público bueno teniendo en cuenta que a las cifras a las que queremos llegar y no las que tenemos ahora ¿qué más cosas hacemos para emplear el parque público? tenemos un programa importante de captación de vivienda privada el programa de la bolsa municipal que la gente dice bueno pero no eso que siempre le ofreces garantías a las propiedades pequeñas propiedades que quieran ceder los pisos para que se alquilen a precio por debajo del mercado una de las cosas que ha hecho que ese programa empiece a funcionar a partir del 2015 porque ese programa no nos lo hemos inventado nosotras ¿no? pero ¿por qué ahora funciona mejor? bueno pues porque le hemos puesto recursos ¿no? y porque lo que ofrecemos básicamente aparte de garantías en el sentido de que el piso esté bien los impagos son 20.000 euros a todos aquellos propietarios que nos dejan su vivienda para esos 20.000 euros dedicados a rehabilitar la vivienda y a ponerla en buen estado a todas aquellas personas que están dispuestas a ceder a una vivienda ¿no? y de hecho la bolsa y otros programas parecidos a la bolsa con eso tenemos casi mil viviendas ¿no? yo diría un poco más de mil viviendas en esa modalidad ¿qué otra herramienta tenemos para conseguir vivienda pública y que hemos puesto en marcha también en los últimos años que podía haberse puesto en marcha antes gracias a que hay normativas regionales que lo permiten pero que nadie las había usado antes? pues las compras por tanteo y retracto ¿no? ahora todas las operaciones de compraventas de fincas en la ciudad tienen que ser comunicadas al ayuntamiento y el ayuntamiento tiene un derecho de tanteo es decir hay un privado que le está vendiendo un edificio entero a otro privado y el ayuntamiento ve que ese precio interesa está por debajo de mercado evidentemente no podemos comprar todo lo que se compromete porque nuestro presupuesto es limitado y porque solo podemos ir a operaciones que estén por debajo de la media de las compraventas que se hacen en ese distrito pero tenemos así y nos quedamos con esa vivienda esa norma la pusimos en marcha en esta legislatura y de hecho antes comprábamos pisos sueltos ahora podemos comprar fincas enteras gracias a la norma y desde el 2015 hasta ahora llevamos prácticamente mil viviendas compradas 90 millones de euros gastados en compras de vivienda que lo que nos permiten es como decía es una ciudad densa muy construida con poco suelo evidentemente hay suelo en algunas zonas de la ciudad pero os podéis imaginar que en el centro en los lugares más concurridos que si habéis estado en Barcelona todas tenéis en la cabeza pues allí no hay grandes extensiones ni solares pues esta política nos permite también tener vivienda pública en los lugares más céntricos os podéis imaginar cómo nos critican cada vez que compramos una finca pues en el Eixampla o en San Antonio o en algunas zonas más privilegiadas de hecho nos dicen que hacéis gastando pues bueno es importante también decir que de estas mil viviendas que llevamos compradas yo creo que el precio medio que nos hemos gastado por vivienda está alrededor de entre los 115.000 si hacemos la media es verdad que unas son más caras otras menos pero la media 115.000 euros por vivienda menos de lo que cuesta construir una vivienda ¿no? y como digo pues estamos comprando siempre a precios por debajo de mercados y yo también me pregunto toda esa gente que se queja ¿no? ¿qué hacéis comprando este bloque? mira este bloque lo hemos comprado porque aquí Patrimonio del Ayuntamiento nos ha dicho que efectivamente es un precio un 30% por debajo de las operaciones que se están dando en este barrio con lo cual lo compramos la pregunta es aparte de esa operación ¿qué es lo que habrá? ¿no? ¿por qué hay tantos enfados cuando nosotros intervenimos en esta operación que sale también de precio? ¿no? bueno pues porque seguramente hay otras transacciones paralelas que no quedan registradas que alguien se ha quedado pues sin ellas porque no se ha podido cerrar esa operación la medida otra medida que nos sirve ¿no? que es más novedosa ¿no? y nos está sirviendo para empezar a ampliar el parque público de otra manera es la medida del 30% se ha hablado mucho de ella estos días ¿no? es una medida que permite que cualquier nueva rehabilitación o nueva construcción en la ciudad como digo ya construida no es solo por desarrollar ¿no? donde ahí operan las reservas urbanísticas no, no ciudad construida el 30% de esa nueva edificación debe ser a precio protegido debe ser a precio protegido ¿no? y eso es es clave que el texto de la ley estatal no solo proteja esta figura sino que básicamente esa es la voluntad que se pueda extender se pueda extender a cualquier ayuntamiento o comunidad autónoma que desee y y tenga digamos que con esa ley tenga ese paraguas de donde colgar su propia norma que nosotros como sabéis lo hemos podido hacer por la ley catalana en fin me estoy enrayendo como una persiana o sea que voy directamente a la parte de emergencia habitacional porque aquí sí que me importaba compartir cosas porque yo creo que aquí tenemos un reto importante con la nueva ley ¿eh? Nosotras en Barcelona tenemos como os lo ha explicado Ada una unidad antidesahucios que hace un acompañamiento muy intensivo a las familias que se enfrentan a situaciones de desahucio y que trabaja en coordinación con las oficinas de vivienda que son 10 oficinas territorializadas en los diferentes distritos de la ciudad y servicios sociales pero esta unidad antidesahucios digamos que hace un acompañamiento muy cercano a familias que antes pues estaban o solas o acompañadas de colectivos o vecinas en el mejor de los casos acompañadas de colectivos pero la mayoría están solas pensad que estamos parando más del 90% de los desahucios de la ciudad pero claro comparar los desahucios no es suficiente necesitamos una solución estructural para que os hagáis una idea a veces en la ciudad hemos tenido entre 50 y 80 desahucios semanales eso son 800 personas desahuciadas al mes es imposible que ese problema se arregle únicamente pensando que las administraciones públicas tengamos que realojar o sea no nos sirve de nada una norma que lo que nos dé sea tiempo para encontrar realojos porque para que nos hagamos una idea o sea nosotros tenemos en Cataluña hay casi mil personas en la mesa de emergencia eso significa gente en situación de vulnerabilidad que tiene un piso público digamos garantizado pero al cual no puede acceder porque básicamente no hay pisos no hay pisos con lo cual hay que entender que el problema que tenemos es que no hay piso suficiente para rebajar a las familias no que no tengamos tiempo por lo tanto que necesitamos de una ley estatal que realmente quiera ser ambiciosa y quiera resolver el problema de la emergencia habitacional uno que se promueve la mediación es importante la estadounidense no solo para sino que intenta buscar soluciones para que las familias se puedan caer pagando un alquiler y la ley de enjuiciamiento civil que es la que regula los procedimientos de desahucio tenga un apartado específico en el que las personas vulnerables en los desahucios de personas vulnerables tenga que pasarse por un proceso de mediación antes de ordenar el desahucio y buscar soluciones previas para que la gente no pierda su caso y con una ayuda al alquiler pueda seguir pagando nosotros nos estamos gastando un millón de euros anuales en ayudas al alquiler para que gente que vive en pisos de pequeños propietarios no pierda su piso porque evidentemente las soluciones de emergencia de realojo son peores para las familias son más caras son más traumáticas y como digo no hay vivienda pública donde realojar por lo tanto es importante la mediación y dos tenemos en Cataluña la ley de emergencia habitacional que obliga a hacer alquileres sociales a los grandes propietarios antes de hacer un desahucio o tenemos una ley estatal que blinde esa norma porque esa norma también está en riesgo o que la impulse directamente desde la ley de enjuiciamiento civil o tendremos el problema que tenemos hasta ahora no vamos a poder realojar a las familias con un mes con dos meses con cuatro meses o con cinco meses o hay más pisos y esos pisos están ahí porque son los pisos de los grandes propietarios o no vamos a poder dar respuesta a este problema y no me enrollo más porque creo que ya podría hablaros de la unidad antiacoso que ha puesto centenares de sanciones más de un millón de euros en sanciones de pisos vacíos de grandes tenedores o las multas que estamos ahora poniendo por el incumplimiento de la ley de regulación de precios o casos de acoso inmobiliario que hemos conseguido ganar y son y son pioneros pero bueno creo que es suficiente solo algunas ideas para acabar que me repito la ley debe ser completa debe tratar no solo la regulación de precios pero también pero debe ser ambiciosa y tenemos un punto de partida pero tenemos que mejorarla porque hay mucha expectativa y no nos podemos permitir tener una ley estatal que digamos sobre el papel parezca muy buena pero luego en la realidad no de respuestas a las vecinas a los vecinos y a todos aquellos colectivos que llevan años trabajando que nos van a presionar por suerte porque vamos a necesitarlo y que también tienen trabajo y esperan respuestas vamos a necesitar mucha voluntad política para conseguirlo porque todas estas políticas que estamos haciendo en Barcelona tienen su coste porque eso de las querellas parece algo que está bien a veces es como una medalla que según quien te intente te intente llevar a juicio eso está bien pero bueno hay esa tensión hay ese riesgo y eso lo vamos a ver evidentemente tenemos alianzas o sea tenemos que trabajar juntas ya lo hacemos pero ahora más este texto tiene que desarrollarse y tenemos que escucharnos todas y hacer las aportaciones porque nos jugamos mucho y tenemos que cerrar un buen texto y sobre todo continuar escuchando las aportaciones de la ciudadanía organizada de los movimientos sociales en Cataluña es clarísimo como ellos están liderando la respuesta a la problemática desde hace 10 años no solo en las calles sino que las últimas leyes que se han aprobado en el Parlamento vienen de las propuestas de los movimientos sociales y nosotras con esta ley de vivienda tenemos que seguir su estela tenemos que ir de la mano y tenemos que escuchar para eso para no defraudar y para estar a la altura del momento y de lo que nos están pidiendo y ya no digo nada más Gracias Lucía estaremos un rato escuchándote con esa pasión esa fuerza y gracias por tu trabajo Héctor andaban Bueno pues buenos días a todo el mundo en primer lugar muchas gracias a los organizadores por la invitación y a todos los participantes por las interesantísimas intervenciones que se han producido a lo largo de la mañana el título de la mesa son mejores prácticas en materia de políticas de vivienda yo trataré de aportar algunas ideas desde la modestia y desde la humildad de nuestra gestión de gobierno en la comunidad valenciana me gustaría empezar reflexionando antes de entrar en materia sobre el marco teórico en el que creo que se desenvuelven las políticas de vivienda yo creo que en la gestión pública es fundamental siempre atrapar un cierto marco teórico atrapar algunos conceptos clave desde los que luego es posible ir elaborando herramientas normativas herramientas administrativas que sean eficaces y que redunden en lo que al final se pretende que es que esas políticas tengan impacto y mejoren el bienestar de la ciudadanía pero es fundamental incidir en ese marco teórico yo voy a detenerme un momento el derecho a la vivienda es un derecho social y los derechos sociales son siempre instrumentos para desmercantilizar áreas fundamentales de la existencia humana la salud la educación el trabajo la vivienda ya ha aparecido por aquí un concepto clave el concepto de desmercantilización los derechos sociales permiten sustraer al mercado estas áreas tan fundamentales de la vida humana de la vida en sociedad podríamos decir que los derechos sociales son una especie de frontera entre el estado y el mercado a este lado de la frontera está la protección pública los ciudadanos están protegidos al otro lado de la frontera lo que existe es la intemperie escuché una vez a un viejo catedrático que expresaba esto con una hermosa metáfora venía a decir que los derechos sociales son como un castillo feudal dentro del castillo están los ciudadanos que siguen siendo siervos pero están protegidos fuera lo que existe es la intemperie la lucha por la supervivencia la enfermedad bueno yo creo que la metáfora revela muy bien lo que intento trasladarles a todos ustedes como embocadura de mi intervención los derechos sociales como herramientas de desmercantilización en función de la eficacia y del alcance de estas herramientas saben ustedes que se distinguen distintos modelos de estado del bienestar el profesor Spinn Gandersen distinguía dos grandes modalidades el modelo que denominaba liberal propio de los países anglosajones basado en prestaciones mínimas de carácter asistencialista y el modelo socialdemócrata de los países nórdicos de los países escandinavos con una cobertura muy importante con un elevado grado de desmercantilización según la desmercantilización sea más o menos importante podemos estar hablando de cualquiera de estos dos modelos y entre ellos de una amplísima escala de grises estas son algunas ideas claves de las que quiero partir en mi intervención y ahora irán viendo ustedes a donde quiero llegar cómo se construyen los derechos sociales también el derecho a la vivienda los derechos sociales en general cualquier derecho pero fundamentalmente los derechos sociales son ante todo estructuras administrativas financiadas mediante impuestos para satisfacer determinadas expectativas que la sociedad considera merecedoras de tutela lo repito sin estructuras administrativas sin herramientas normativas que hagan realidad las expectativas de los ciudadanos no hay derechos sociales los derechos sociales son siempre bienes públicos servicios públicos pagados por los contribuyentes y administrados por el estado para mejorar el bienestar de la ciudadanía lo son en general todos los derechos hay una vieja distinción que es más ideológica que real entre derechos positivos y derechos negativos los derechos negativos serían los derechos civiles y políticos una especie de esfera individual en la que el estado no debe de interferir y los derechos positivos serían los derechos sociales que exigen siempre un contenido prestacional en realidad yo creo que esto no es del todo cierto porque cualquier derecho exige esas estructuras administrativas piensen ustedes en el más negativo entre comillas de todos los derechos que es el derecho a la propiedad que se supone que no debe de interferir el estado sería imposible la existencia de un derecho a la propiedad sin un sólido aparato judicial policial y registral que lo hiciera posible lo mismo sucede con el derecho a la salud lo mismo sucede con el derecho a la educación lo mismo sucede con la libertad de expresión y también evidentemente con el derecho a la vivienda esta idea es fundamental es una obviedad pero las obviedades a veces hay que repetirlas para que no pasen desapercibidas los derechos si son algo más que palabras es porque tienen detrás estructuras administrativas poderes públicos financiados mediante impuestos que hacen posibles las legítimas expectativas de los ciudadanos decía que en el fondo también esto es predicable del derecho a la vivienda para que se hagan ustedes una idea de donde partimos en la comunidad valenciana mi predecesor en el cargo y ya van viendo a donde quería llevarles yo a todos ustedes hace aproximadamente dos años estuvo una buena temporada cuando asumió el cargo despachando en una cafetería esto es así el vicepresidente de la generalidad valenciana y conseller de habitación de vivienda despachaba desde una cafetería porque no había absolutamente nada no había políticas de vivienda se ha dicho a lo largo de la mañana la mejor política de vivienda parafraseando a alguien es la que no existe en el fondo esa frontera de la que hablábamos entre el Estado y el mercado estaba absolutamente desplazada y lo que regía absolutamente era el mercado que era el que se ocupaba de suministrar las viviendas o no en función de las circunstancias a los ciudadanos ese es el punto de partida de las políticas de vivienda que hoy están en marcha en la comunidad valenciana aquí se ha hablado ya y yo voy a evitar repetirme para no cansarles a todos ustedes de varias herramientas que en la comunidad valenciana existen se ha hablado de unidades antidesahucios se ha hablado del derecho de tanteo y retracto la comunidad valenciana lo reguló hace pocas fechas y es verdad que está siendo un instrumento muy eficaz para ampliar el parque público de vivienda el derecho de tanteo y retracto saben ustedes que lo que fundamentalmente atribuye a la administración es un derecho de adquisición preferente de vivienda pública protegida o no protegida en casos particulares cuando se produce una compraventa el derecho de tanteo atribuye este derecho a la administración con carácter previo a la transmisión patrimonial el retracto le atribuye este derecho con posterioridad a la transmisión en el caso de la vivienda pública protegida o en determinados supuestos concretos de transmisión de otras viviendas no protegidas como es por ejemplo aquellas que se transmiten mediante dación en pago o en el curso de un proceso de ejecución hipotecaria o cuando lo transmitido es un edificio o el 80% del edificio si no me falla la memoria o cuando lo transmitido son 10 o más viviendas en todos estos casos la generalidad valenciana tiene un derecho de adquisición preferente y evidentemente lo estamos ejerciendo y está siendo una herramienta muy importante todavía de temprana regulación pero muy importante para la ampliación del parque público de vivienda se ha hablado de todo esto y de otras muchas cosas y yo voy a evitar repetirme a mí me gustaría me gustaría centrarme en la última herramienta que ha regulado el gobierno valenciano en el ámbito de las políticas de vivienda porque creo que puede ser interesante ponerla aquí sobre la mesa y reflexionar sobre ella es lo que hemos denominado la intervención sobre las viviendas deshabitadas saben ustedes que hace aproximadamente 10 o 15 días el gobierno valenciano publicó un importante decreto que regula la intervención de los poderes públicos frente a las viviendas deshabitadas yo voy a tratar brevemente aquí de exponerles qué es lo que pretendemos hacer con esta nueva regulación y esta intervención que en el fondo no deja de ser una manifestación del artículo 9.2 de la constitución hoy se han citado aquí algunos preceptos constitucionales se ha citado el artículo 33 que regula el derecho a la propiedad se ha citado el artículo 47 que regula el derecho a la vivienda pero seguramente falta por citar el que para mí es el precepto clave de nuestra constitución que es el artículo 9.2 heredado de la constitución italiana del año 47 y redactado por Lelio Basso en aquellos tiempos y que fundamentalmente establece que los poderes públicos promoverán las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas y removerán los obstáculos que dificulten o impidan su plenitud reparen ustedes en la importancia de lo que ahí se dice los poderes públicos promoverán las condiciones para la igualdad y removerán los obstáculos no dice que los poderes públicos podrán promover o podrán remover no, no, no dice removerán es decir establece un mandato para los poderes públicos para intervenir en el mercado allí donde el mercado no es capaz de satisfacer las necesidades sociales allí donde el mercado provoca desigualdades allí donde el mercado en definitiva acaba laminando la libertad de los individuos yo creo que es un precepto absolutamente clave es el pilar del Estado social y democrático de derechos y en el fondo es el que está detrás de estas intervenciones a las que me refiero y en concreto de la que voy a explicarles muy rápidamente a continuación la declaración de vivienda vacía según la regulación de la Generalitat Valenciana se efectúa mediante una resolución administrativa respecto de los grandes tenedores que no son grandes cubiertos sino grandes propietarios ¿de acuerdo? bien aparecen aquí ya dos conceptos importantes el concepto de gran tenedor y el concepto de vivienda vacía o de vivienda deshabitada para ser más exactos el gran propietario el gran tenedor es legalmente una persona física o jurídica que dedica su actividad profesional a la construcción financiación o intermediación de viviendas o a la compra venta de viviendas y que tiene diez o más viviendas en propiedad usufructo o en virtud de cualquier otra modalidad de disfrute y las excluye del mercado este es el el gran propietario el gran tenedor desde el punto de vista legal una persona en resumen que se dedica profesionalmente al sector de la construcción y que tiene diez o más viviendas y las excluye del mercado bien son estos sujetos los susceptibles de verse involucrados en los procedimientos de declaración de viviendas deshabitadas ¿qué es una vivienda deshabitada? una vivienda que no se destina al uso residencial legalmente previsto o bien una vivienda que permanece deshabitada durante más de un año con estos conceptos hemos de trabajar a partir de aquí lo que se prevé es un procedimiento administrativo para declarar las viviendas como deshabitadas en el que se ofrece a los grandes tenedores medidas de fomento para que las saquen al mercado a precios asequibles por ejemplo sistemas de intermediación que buscan precisamente a través de la información el asesoramiento y labores de mediación poner en el mercado las viviendas a precios asequibles o la posibilidad de que las administraciones públicas contraten el aseguramiento de los riesgos del contrato derivado de alquiler o sea los riesgos derivados del contrato de alquiler los desperfectos la asistencia jurídica la propia renta etcétera medidas fiscales la posibilidad de ceder para régimen de alquiler social las viviendas en definitiva todo un abanico de medidas de fomento que se ofrecen en el procedimiento y que si son aceptadas por los particulares si son aceptadas por los grandes tenedores permiten la puesta en circulación de las viviendas una vez la vivienda se declara como deshabitada por resolución administrativa existe un plazo de seis meses para habitarla y la habitación tiene que prolongarse al menos durante un año salvo acuerdo entre los interesados esta es la idea fundamental la resolución evidentemente se inscribe en el registro de viviendas deshabitadas esta es la mecánica fundamental que permite la declaración de las viviendas como deshabitadas si transcurridos seis meses desde la declaración no se produce la habitación de la vivienda entonces la generalidad impone multas coercitivas a los grandes tenedores para instarles a cumplir con su obligación de destinar la vivienda al uso residencial legalmente establecido esta es digamos la segunda de las herramientas además de las medidas de fomento para poner en circulación las viviendas vacías al final lo que se produce en este ámbito como se ha dicho es una colisión entre el derecho de propiedad del artículo 33 sometido siempre a una función social y el derecho a la vivienda del artículo 47 si el derecho a la propiedad ignora o desconoce la función social que en el fondo lo que significa es muy fácil y es que las casas son para vivir puede acabar perjudicando el derecho a la vivienda y obliga a los poderes públicos a intervenir y eso es precisamente lo que se hace a través de un procedimiento en el que primero se intenta con medidas de fomento la puesta en circulación de las viviendas y posteriormente si ello no es posible a través de multas coercitivas se prevén planes anuales de inspección por parte de la Generalitat Valenciana para investigar supuestos concretos de no habitación planes en los que se establecen las actuaciones que van a emprenderse y en los que se contemplan pues los concretos supuestos que vayan a investigarse y esta es en general la síntesis de esta herramienta que creemos confiamos va a ser importante para acompasar mejor el desfase que hoy existe entre una demanda creciente de vivienda particularmente en régimen de alquiler y una oferta que no está satisfaciendo la demanda esta es una de las herramientas administrativas de las estructuras que se están poniendo en práctica para satisfacer el derecho a la vivienda recuerden ustedes el principio de mi intervención cuando les decía que detrás de un derecho han de haber siempre estructuras administrativas herramientas normativas que hagan posible satisfacer las expectativas de los y las ciudadanas en definitiva y voy entrando en la parte final de mi intervención la generalidad valenciana reconoce hoy el derecho a la vivienda a toda una serie de unidades familiares que por sus ingresos o por otras circunstancias no pueden proveerse de una en condiciones de mercado se establecen unos requisitos lo saben ustedes para ser titular del derecho entre otros no exceder de ciertos ingresos en términos de unidad de convivencia están inscritos en el registro de demandantes pero lo más importante la política de vivienda de la generalidad valenciana convierte en una obligación de la administración autonómica satisfacer el derecho a la vivienda de los demandantes de las personas que lo solicitan hay una obligación jurídica que es el justo correlato del derecho a la vivienda y que evita que este se convierta en simples palabras 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 existe una obligación de la generalidad valenciana cuando se solicita una vivienda y se reúnen los requisitos de proporcionarla en un plazo de seis meses transcurrido el cual debe efectivamente poner a disposición del solicitante un alojamiento adecuado esto significa fundamentalmente dos cosas la primera que existe una obligación legal de dotar presupuestariamente las políticas de vivienda lo cual no es una cuestión menor porque al final aquí hablamos de dinero existe en la ley valenciana de función social de la vivienda la obligación legal de la generalidad de dotar presupuestariamente las políticas de vivienda para garantizar el acceso en los términos legalmente establecidos y en segundo lugar algo muy importante que también se ha dicho y se ha dicho en la mesa anterior existe una acción pública en materia de vivienda de la que son titulares las personas titulares del derecho para reclamar ante la generalidad valenciana en este caso ante la consellería que dirijo el reconocimiento del derecho y la asignación de una vivienda este es un poco el marco general en el que nos movemos cuando hablamos de derecho a la vivienda en la comunidad valenciana podríamos hablar de otras herramientas pero creo que se han citado y sería alargar innecesariamente mi intervención yo no diré que lo que estemos haciendo sea histórico yo creo que esto se ha dicho ya tantas veces que está demasiado manoseado ni siquiera voy a decir que las políticas de vivienda de la comunidad valenciana sean las más avanzadas de España de Europa o del mundo para nada pretendo decir eso lo único que haré en en esta en este punto final de mi intervención es recomendarles a todos ustedes un estudio que acaba de publicarse que se titula algo así como análisis comparado de las políticas de vivienda de todas las comunidades autónomas lo han publicado dos investigadoras gallegas de Santiago de Compostela que se llaman Natalia Paleo una investigadora y un investigador Natalia Paleo y Andrei Quintiá y que ha sido publicado en una obra colectiva por Tirán Loblán que se llama Políticas y Derecho a la Vivienda en ese análisis comparado de las políticas de vivienda de todas las comunidades autónomas de las 17 se establecen diferentes ítems para evaluar las políticas públicas que van desde los mecanismos de garantía las dotaciones presupuestarias se establecen ocho o diez ítems a modo de test que permite evaluar las políticas de vivienda de todas las comunidades autónomas del Estado la única que cumple todos los ítems a fecha de hoy es la comunidad valenciana creo que para una fuerza política que empezó despachando en una cafetería bueno pues debemos de estar mínimamente orgullosos muchas gracias gracias Héctor tenemos un par de preguntas alguna quizá no podrá ser respondida en esta mesa quizá Héctor nos da un poco de luz una de un compañero Juan Manuel sobre el encaje jurídico y posibilidad de acogerse al derecho de tanteo y retracto Héctor lo ha explicado también en su intervención Lucía quería hacer también alguna aclaración bueno no simplemente para explicar cómo funciona el derecho de tanteo y retracto que estamos aplicando en la ciudad de Barcelona se ampara en una norma en normas catalanas y básicamente consiste en que cualquier operación de compraventa de suelo para vivienda o edificios enteros entre privados o sea estamos hablando de vivienda privada se nos tiene que comunicar a qué precios se está vendiendo y a qué precios se iba a comprar y nosotros lo que hacemos es igualar ese precio y tener derecho de compra preferente sencillamente porque había la pregunta era cómo puede ser que el ayuntamiento siendo propietario no el ayuntamiento no es propietario pero hay una norma que nos permite digamos aterrizar así en la ciudad y estamos comprando bloques de vivienda pues que iban a pasar a manos privadas y nos los estamos quedando para el parque público de la ciudad siempre a precios por debajo del mercado Yo sobre el tema del tanteo y el retrato solo un apunte que se me ha olvidado y a lo mejor lo debía haber precisado y es comentar no es ningún caso real pero quiero ilustrarles con algún ejemplo teórico que les permita percibir la importancia de esta poderosa herramienta administrativa imaginen ustedes 500 viviendas una transmisión que afecta a 500 viviendas en cualquiera de los supuestos que hemos comentado por parte de entidades financieras bueno este derecho permite a la administración pública en este caso a la generalidad valenciana quedarse con el paquete completo pues imaginen ustedes por 30 35 millones de euros lo cual desde el punto de vista de la inyección que supone para el parque público estamos hablando de una dimensión absolutamente gigantesca bueno pues ahora operamos a este volumen creo que las perspectivas son muy buenas y es pronto todavía porque esto acaba prácticamente como aquel que dice de entrar en vigor pero nos va a permitir verdaderamente dotar y redimensionar el parque público de la ciudadanía que al final es un parque público de todos y todas para poder tratar de satisfacer el derecho a la vivienda nada más que envidia la nacionalidad que después hay otra pregunta sobre cómo funcionan los pisos tutelados de mayores cómo se accede a ellos imagino que era por la experiencia que comentaba de estos 90 pisos que está esa promoción de 90 pisos para personas mayores autónomas ahora estamos redactando las bases pero simplificando bueno más allá de estar inscrito en el registro de solicitantes de vivienda de la generalidad y de cumplir los requisitos más administrativos tienen que ser personas autónomas que o que dejen su piso también en la bolsa de alquiler o bien que no sean propietarias más allá de cómo se accede o del mecanismo yo creo que también es una buena experiencia y un buen ejemplo de cómo no institucionalizar a la gente mayor o dar alternativas de otro tipo de maneras de fórmulas de vivienda a personas autónomas que quieren o estar en un piso más pequeño o vivir en comunidad y como experiencia que no bueno nos hemos hemos tomado como ejemplo alguna experiencia de Barcelona y alguna otra experiencia de algún municipio cercano han funcionado bien al principio pues había alguna reticencia a nivel vecinal pero realmente es una experiencia pues que tenemos muchas ganas de poner en marcha y pasaremos la información en cuanto la tengamos gracias y bien pues pasamos a la siguiente mesa muchas gracias por vuestra atención ha sido todo un placer y subimos la jarra para que nos hagan las fotos y subimos la tarjeta